El Ayuntamiento de Benalmádena te informa que tienes hasta el día 20 de junio para el pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El pago podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras o mediante domiciliación bancaria. Este año el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica más barato de la Costa del Sol está en Benalmádena. Más información en benalmadena.es